Este tipo de gestiones que hemos realizado en conjunto al Ministerio de Agricultura llegan en beneficio directo a los campesinos quienes han sido los más golpeados, quienes por diversas razones no han tenido apoyo, esto es debido a que no están dentro de los registros del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, de INDAP, y hoy día con estas gestiones que hemos podido realizar estamos llegando de manera directa a nuestros campesinos y campesinas, estamos generando un apoyo no tan solo en temas de la agricultura, del déficit de alimentos, también del déficit hídrico que se han visto golpeados cada uno de nuestros campesinos, sino que también hacemos gestión para poder llegar a todos los vecinos y vecinas del sector rural que lo han pasado muy mal, así que el llamado va a ser siempre a que postulen, el municipio está haciendo gestiones, estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Agricultura en esto, agradecer el apoyo que hemos recibido, hoy día este recurso es tres veces más de lo que había recibido históricamente el municipio, y en base a esto también, es por eso que el llamado siempre va a ser a que nuestros vecinos y vecinas del sector rural que no pertenecen y que no están en los registros de INDAP puedan postular este beneficio, y así poder llegar con el recurso a mayor cantidad de personas. Básicamente está orientado en alimentación animal, un bono para compra o adquisición de concentrado, otro orientado a la producción de aves que igual fue muy golpeada con la situación de déficit hídrico del verano, y un tercer y cuarto bono asociado más a la agricultura con la adquisición de un estanque para acumulación de agua y una motobomba para la extracción y conducción de ese mismo recurso. Las inscripciones las iniciamos hace prácticamente dos semanas atrás, ampliamos de hecho las inscripciones desde el viernes 8 hasta este viernes 15 de julio, las inscripciones mencionó Lonell la estamos haciendo en el edificio de Magallanes 283 de la Municipalidad de Coyhaique, en el cuarto piso, nos extendemos hasta el 15 básicamente porque la semana anterior tuvimos una contingencia climática, entonces en conversaciones con el alcalde decidimos extender un poco este plazo en beneficio de que las personas pudieran llegar a la postulación, obviamente el proceso administrativo que viene después lo tenemos que acortar. Nosotros creemos que deberíamos estar entregando en el mes de septiembre todos los insumos, la fecha exacta obviamente por ahora no la tenemos, pero conociendo el sector rural prácticamente hasta octubre se extiende el forrajeo de los animales, el tema de las aves va a llegar en un tiempo preciso y lo que es hortícola que está en quimotobomba también, entonces estamos trabajando full para poder llegar en los tiempos que le hemos mencionado a todas las personas que se han inscrito.